¡Fuerza! 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 Salgamos a las calles a ver hoy quién nos calla Hoy vamos a vengar la sangre de la última batalla que nos revienta el corazón No esperes por justicia, no confíes en las leyes Fueron escritas por los reyes y sembrando el mar las impone su milicia Hoy vamos juntos a las calles, nadie podrá hacernos frente a frente No existe nadie que nos pueda callar, vamos por ellos urgentes Ya no queda nada que perder Ya no queda nada que perder Salgamos a las calles a ver hoy quién nos calla Hoy vamos a vengar la sangre de la última batalla que nos revienta el corazón ¡Oh! 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 Juntos a patadas Tus puños hoy serán martillos Y como flechas al corazón Las víctimas vencadas Ya no queda nada que perder Ya no queda nada que perder Salgamos a las calles a ver hoy quién nos calla Hoy vamos a vengar la sangre de la última batalla Que nos revienta el corazón Hoy vamos a vengar la sangre de la última batalla Que nos revienta el corazón Si no cambian los perrumos Llegó la hora de aplastarnos Es partirnos Es momento de aplastarnos La víctima es tan culpable como quien la hace pedazos Pues acepta muy amable Que le arranque en ambos brazos Estoy muy orgulloso De haber podido ser presidente de la república Y haber podido así servir a México Pero de lo que estoy más orgulloso Es del año de 1968 Porque me permitió servir y salvar al país Les guste o no les guste Con algo más que horas de trabajo burocrático Por qué es la esencia del hombre Porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre Y en este movimiento Miles hemos sido libres ¡Verdaderamente libres! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias!